Volando y progresando. Topsboon FP300 Dran Agrícola adopta un diseño plegable. Todo el conjunto se puede caber en un vehículo, que es fácil de transporte, solo se requiere una batería para su funcionamiento. Dos baterías y un cargador son suficiente para operación diaria. Con un cargador de alta potencia, una batería se puede cargar por completo en 10 minutos. FP300 cuenta con válvulas automáticas de alivio de presión, diseñado con 12 boquillas de alta presión. El rango de pulverización puede alcanzar 8M. Su tasa de flujo puede alcanzar 8,1L barra diagonal mini es ajustable. La eficiencia de trabajo puede ser hasta 14.67A barra diagonal HR. En términos de pulverización, el esparcidor a chorro de aire con un contenedor de 45L, asegura un rango de esparcimiento de 7M, la uniformidad de esparcimiento también está garantizada. El sistema de esparcimiento a chorro de aire sopla las semillas. De ahí que la semilla no se va a dar, ar durante esparcimiento, el fertilizante no se esparcirá sobre el drán causando corrosión. FP300 está equipado con un RC de alta definición y pantalla tocable. Con una pantalla de 5.5 pulgadas y brillante, es suficientemente brillante y claramente visible incluso en el ambiente exterior soleado. Se proporciona una identificación de batería de gran capacidad para el RC. Así que el RC puede trabajar 6 a 8 horas continuamente. FP300 ofrece una variedad de modos de investigación de campos. FP300 ofrece 3 modos de operación incluyendo modo de A-B puntos, autónomo totalmente y manual, de acuerdo con la condición del campo y hábitos de operación. FP300 cuenta con un medidor de nivel continuo. Durante la operación de pulverización, la función inteligente de punto de pausa hace la operación más energía ahorro y eficiente. FP300 cuenta con radar frontal y trasero de evitación de obstáculo y un radar de seguimiento de terreno. El drán puede detectar los obstáculos a 40 metros de distancia y evitarlos automáticamente. El radar de seguimiento del terreno y los radares para evitar obstáculos se utilizan para la detección del terreno y proporcionan una experiencia de operación más segura. FP300 Kuetna con dos FPV de 720p delantero y trasero. El trasero puede estar frente hacia abajo, lo que permite una vista en tiempo real del suelo y hace que el mapeo de drones sea más fácil y preciso. Topsboon FP300 tiene nivel de protección IP67, que se puede enjuagar después de la operación. El drán adopta un daís o modular, así que sus partes consumibles pueden ser reemplazadas fácilmente por los usuarios. Topsboon ha sido y seguirá desarrollando drones para uso agrícola. Deje que los nuevos agricultores sientan la alegría que trae la tecnología y se conviertan en la fuerza impulsora detrás de la revitalización del área rural. Topsboon, sabiduría de volar.